Decía también a los discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, al que acusaron ante él de malversar sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que oigo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Se dijo entonces para sí el administrador, ¿qué haré si mi amo me quita la administración? ¿Cabar? No puedo. ¿Mendigar? Me avergüenza. Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me retire la administración. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él contestó, cien medidas de aceite. Toma tu recibo, le dijo, siéntate y escribe a prisa cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él respondió, cien cargas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe ochenta. El amo alabó al administrador injusto por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este mundo son más sagaces para sus cosas que los hijos de la luz. Mis queridos hermanos, el Señor hoy también nos podría decir a varios de nosotros. Es cierto lo que me han dicho de ti. No podemos vivir nuestra vocación a la santidad sin la fidelidad de la fe en las cosas pequeñas. Todos somos ciudadanos del cielo. Tenemos que mantenernos fieles al Señor y tenemos que rendir cuentas de lo que el Señor nos ha confiado. Por esto, esta fidelidad como administradores implica testimoniar nuestra fe para que así podamos fortalecerla y podamos ser misioneros. Y hay que defender nuestra fe, sobre todo con buenos frutos, más que con palabras. La fidelidad exige ser buen administrador y rendir cuentas claras. A mí siempre me puede mucho el cuestionamiento amoroso, pero exigente de Jesús. Es cierto lo que me han dicho de ti. Pongámosle nombre. Fabio, es cierto lo que me han dicho de ti. Y así cada uno de nosotros experimentemos este cuestionamiento amoroso de parte del Señor. Por esto tenemos que vivir como verdaderos discípulos, porque somos sólo administradores de los bienes que Dios nos ha confiado. Bienes que tendremos que rendir cuentas de ahí. Ojalá, mis queridos hermanos, que no escuchemos, es cierto lo que me han dicho de ti. Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Aprovechemos esto para que, más que entrar en tristeza, se despierte en nosotros la alegría de ser buenos administradores. Jesús nos invita a proceder con habilidad, no para buscar nuestros intereses, como los que pertenecen a este mundo, sino para dar frutos en favor de la comunidad. Necesitamos también nosotros, como discípulos, ser más hábiles en las cosas de Dios. Mis queridos hermanos, bendiciones.